El programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. ¿Por qué no por la galaxia? Veremos el cómic de Green Lantern 2021. Y preparen sus teléfonos en una vez porque les traemos Farsync Overtime. Además, toda la familia la pasará bien con Wonder Park. Y te decimos todo lo que tienes que saber sobre Fullmetal Alchemist Mobile. Eso y mucho más, soy aquí en... ¡GamerKai! Bienvenidos a una edición más del Top 5, dedicado a los villanos más odiados del universo cinematográfico de Marvel. ¡Uy, que nada en odio! Una de las cosas en las que las películas de Marvel más han fallado han sido en sus villanos. Aunque muchos de ellos han sido un poco sosos, no cabe duda de que nos han entregado grandes enemigos para los héroes. Odiados y amados al mismo tiempo, empecemos rápidamente con la quinta posición. Amor, odio. Amor, odio. Amor, odio. Una de las cosas que son más recurrentes en los villanos de Marvel es que suelen ser versiones malvadas de los héroes a los que se enfrentan. Ya todos han tenido su contraparte. Tori Loki, Iron Man y Iron Monger, Scarlet Witch y Agatha Harkness. Así que cuando se nos mostró que Black Panther tendría un villano de este estilo, muchos soltamos un suspiro de cansancio. Y vaya que nos equivocamos. Killmonger, mejor conocido como Eric Stevens, es un ex soldado de operaciones especiales en Estados Unidos, que resulta ser el primo perdido del rey Tejala. Cuando el rey recién toma la corona, Killmonger decide volver a su país de origen, en donde derrocará a la actual Pantera Negra para imponer su propia forma de gobierno, y sus ideas sobre cómo Wakanda debería imponerse ante otros países. Este villano, con un pasado francamente trágico, fue una muestra sobre cómo los pueblos oprimidos crecen con rencor, cosa que ya habíamos visto en otras películas del universo Marvel. Hoy queremos hacer un poco de trampa en nuestro segmento dedicado a juegos retro, pues vamos a platicar sobre Super Mario All-Stars, un título de lanzamiento reciente que recopila y remasteriza clásicas aventuras de Mario en la era del Wii, Gamecube y Nintendo 64. Esto es como un paseo por la nostalgia con un guía de turistas. Honestamente, creemos que estos relanzamientos son la forma definitiva de vivir la experiencia en tres dimensiones de Mario fuera de Super Mario Odyssey, y ahora detallaremos por qué. El clásico Super Mario All-Stars para el SNES se sintió maravillosamente único en 1993. Hasta entonces, los juegos antiguos eran realmente antiguos. Una vez jugado, era a menudo olvidado. Por cierto, la NES original también era bastante vieja en ese momento, por lo que este compilado fue todo un parteaguas. La celebración Super Mario All-Stars unía a Super Mario Bros. de 1985, versiones nacionales e internacionales de Super Mario Bros. 2, 1986 y 1988 respectivamente, y Super Mario Bros. 3 en un solo cartucho. El primer Super Mario Bros. fue el estándar del medio, el original. El estatus del original como un hito monolítico amenazaba con mutarlo a una obra maestra sagrada e intocable, inmune a la crítica. Gran parte de lo que ofrecía ahora se ha convertido en el estándar para el género. Y es que todo encaja. Diseño de nivel clásico, jefes letales de fin de nivel, elementos especiales, música, easter eggs y una curva de dificultad constante. Super Mario Bros. 2 Mario Edness era originalmente un juego completamente diferente llamado Doki Doki Panic, reseñado con un cambio de imágenes de Mario para crear una secuela legítima y convincente. El japonés Super Mario Bros. 2, retitulado The Lost Levels para este lanzamiento, era tan regularmente injusto que se volvió hilarante. ¿Y qué podemos decir de Mario 3 que ustedes no sepan? Con esta tercera entrega, el juego de plataformas se había elevado a niveles épicos, y en ese momento vendió una cantidad estupenda de copias. Super Mario All-Stars se sintió como la primera vez que una parte de la historia de los videojuegos se ponía en contexto correctamente. Nintendo estaba haciendo un balance, dándose una bien merecida palmadita en la espalda, y haciéndonos saber que tenía un legado del que estar orgulloso. ¿Quién no ha soñado con tener su propio parque de diversiones? Incluso siendo adultos podemos apreciar lo emocionante que esto podría ser, pero definitivamente los costos de convertir este sueno en realidad son algo intimidante para cualquiera que nos apellide Besos o Musk. Afortunadamente, imaginar es gratis, y así sucede con la película de Wonder Park, en la que el parque de diversiones en cuestión es un producto directo de la creatividad infantil. Ir a un parque de diversiones siempre fue el sueño de todo niño, al ver lugares tan mágicos como los parques de Disney o el propio Six Flags. Por lo cual, una historia ambientada dentro de uno siempre será llamativo para los más pequeños. Pues la nueva producción animada de Paramount Animation, Parque Mágico, es una película que de seguro llamará la atención de más de uno. Dentro de este espacio nos contarán la historia de June, una niña hiperactiva e imaginativa que juega a diseñar un parque de diversiones tan fantástico como increíble. Tanto así que, dentro de su mente, el parque cobra vida y es manejado por animales parlantes. El oso bomber, la jabalí Greta, los hermanos castores Gus y Cooper, entre muchos otros, son parte del equipo que intentará ayudar a June a sobrellevar un problema que la está haciendo perder el interés en su parque de diversiones. Creo que estoy interrumpiendo esta conversación, ¿verdad? ¡Prepárense para chocar! A nivel de diseño de producción, hemos de alabar el trabajo del estudio y los animadores, pero no seremos nosotros quien tenga la última palabra respecto a esta nueva entrega para niños, sino que ellos mismos serán quien se lleven la mejor parte de esta divertida aventura. Continuamos con este Top 5 dedicado a los villanos más odiados del MCU. Cuando se confirmó que las películas del MCU disfrutarían de la presencia del amigable de Sino Aradnido, el internet se rompió. Spider-Man llegó para cerrar la película de Civil War y desde entonces aparecería en las dos películas más grandes. de la compañía. ¡Uy, cómo no! Muy buenas. Y en su película, en solitario, tuvimos al villano de la cuarta posición. Cuarta posición, El Buitre. Las películas de nuestro amigable vecino, Spider-Man, tenían una gran vara que alcanzar. Desde sus películas hasta los cómics, si por algo es conocido, El Hombre Araña es por sus villanos tan característicos, los cuales tienen como misión acabar con la vida de Peter Parker. Sin embargo, esas no son todas sus aspiraciones, y algunos tienen un pasado muy interesante. Tal es el caso de El Buitre. Este villano fue el encargado de dar la bienvenida a Spider-Man a sus películas en solitario. Y vaya que superó las expectativas que teníamos en este villano. Adrian Jones es un agente rescatador que, debido al cierre de su agencia, se convierte en traficante de armas. Gracias a su inteligencia y a toda la tecnología perdida, en los enfrentamientos de Nueva York, decide crear un tipo de exoesqueleto que tiene un par de alas muy útiles. El ahora llamado Buitre decide seguir con el negocio de tráfico de armas, llevado por su situación económica. Un villano de la calle con el que es muy fácil empatizar. Y estamos de vuelta aquí en Gamertag, chicos, y quiero que en este momento, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado especial del día de hoy, Beto Khan. Un aplauso repetido en varias ocasiones. Primero que nada, bienvenida a esta tu casa, que es Gamertag. La verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir a convivir con nosotros. Y pues para aquellos que no te conozcan del todo, platícanos un poco quién eres. Bueno, me llamo Alberto Khan. Beto Khan es un nombre falso porque te traigo un nombre coreano, pero nadie puede pronunciar. Entonces me presento siempre como Beto, Beto Khan. Yo soy de Corea del Sur. Y yo aprendí a hablar español desde hace dos años. Y luego ya como decidí quedarme acá en México en plena pandemia. Mis papás al principio se ponían bien como en contra de eso, ¿no? Que no, no puedes ir, no puedes salir de Corea. Pero México me está esperando. Y también yo soy youtuber. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Opas Coreanos. Opa significa papichulo. O sea, papichulo coreano. Porque ningún asiático se atreve a ser llamado como papichulo. Porque suena muy polémico. Pero siempre me gusta causar polémicos. Entonces, ¿sí? ¿Y qué es lo que más has disfrutado de estar en México y que se siente completamente distinto a tu cultura? No sé, ahorita no se me nota mucho. Pero antes yo estaba más gordito por la gastronomía de aquí. Tacos y pozole y menudo. Me gusta mucho la comida mexicana. Y también como los lugares turísticos que tiene este país. Es innumerables. Y todavía me hace falta conocer más estados de México. Apenas estoy conociendo. Pero estoy totalmente enamorado con este país. Mucha gente dice American Dream. Pero yo tengo como Mexican Dream. Entonces, estoy acá. Muy bien, muy bien. Y vengo a ser famoso aquí en México. Para que me conozcan este coreanito. Ya famoso ya lo eres y bastante. ¿Qué otros son los que te gustaría mucho conocer y no has tenido la oportunidad de conocer todavía? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te llama la atención de estos otros países? De estos otros estados en México? Que no has tenido la oportunidad, pero seguramente luego te vamos a ver por allá. Bueno, y hasta ahorita he conocido como unos ocho o nueve ciudades diferentes de México. Pero todavía, de las ciudades que todavía no conozco, es como Acapulco. Es que según los chilangos, los chilangos, Acapulco es un lugar de escapadita. O sea, un lugar de refugio para este alma, ¿no? O sea, la gente siempre va ahí de viaje para conocer. Y además, Cancún es un lugar más turístico, pero es muy costoso. En cambio, Acapulco tiene casi la misma vista y como muchos lugares bonitos, pero a bajo precio. Es que tiene mucha playa. Sí, super playa. Oye, ya que mencionas de la comida y que la comida mexicana dices que te gusta mucho, a todos nos gusta. Yo creo que es un punto importantísimo dentro de la cultura. Dime, tú que has tenido la oportunidad de hablar mucho de comida, inclusive de ser taquero. Dime, ¿cuáles son las opciones que has visto tú de la comida mexicana que te sorprendieron más? Que dijiste, esto en Corea no hay y es alucinante. Este platillo, una comida típica que te gustó más o que te pareció más loca. A ver, algo único. De hecho, todas las comidas que ustedes usualmente comen en Corea son muy inusuales. Por ejemplo, la tortilla. Hablando de la tortilla, en Corea no existe. Y tortilla de maíz, tortilla de harina. De hecho, en Corea hay restaurantes mexicanos, pero no sabe auténtico. Llegando acá, probando la tortilla, sabe diferente. Por ejemplo, si sabes que el menudo, o por ejemplo en el sur le llaman pancita, si sabes que es estómago, ¿verdad? Sí. Y no te digas, ¿hay algún así como platillo aquí que haya dicho, wow, no puedo creer que sea? No. Por ejemplo, ¿la moronga la has comido? ¿Moronga? Ajá. ¿Qué es? Luego te explicamos bien. ¿Moronga? No está malo. No, no, no. No, no, no. ¿Qué tiene? Mira, ahorita vamos a irnos a un corte y mientras estamos en el corte te explicamos qué es la moronga. No te vayas que te vamos a invitar a jugar unas partiditas de algunos juegos con nosotros. Seguimos con más que con Beto Kang en Gamertag. No se vayan. La moronga. La moronga. La moronga. ¿Quieren sentirse viejos? La franquicia de Fútbol de Akimist está cumpliendo 20 años. Así es, dos décadas. Vaya que el tiempo vuela. Obviamente con un aniversario tan importante entre manos, las celebraciones no podrían faltar. Y además de los planes para continuar el manga, crear un café temático y un libro conmemorativo, el mundo de Fútbol de Akimist planea incursionar en el apartado de los videojuegos con Fútbol de Akimist Mobile. Una obra gratuita, hecha con cariño y que definitivamente nos hará extrañar aún más a los hermanos Elric. Si te preguntamos por una de las obras más aclamadas a nivel de serie de anime, seguro que lo primero que se vendrá a tu mente sería Dragon Ball. O quizá Naruto. Pero no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar a Full Metal Alchemist. Cada vez que podamos. Y es que la obra creada por Himoru Arakawa se ha convertido en uno de los mangas más populares de los últimos años. Por lo que para muchos es raro que la franquicia no tenga tanta presencia en el mundo de los videojuegos. Pero para fortuna de los fans, Square Enix anunció que ya está trabajando en el desarrollo de un nuevo juego de las aventuras de Edward, dirigido específicamente al mercado de los dispositivos móviles. Hasta ahora la desarrolladora no ha revelado muchos detalles al respecto, por lo que aún no sabemos qué tipo de juego será. Ni se tiene una fecha de salida clara, pero sí se sabe que saldrá por motivo del 20º aniversario de la franquicia y estará disponible para dispositivos iOS y Android. Afortunadamente, sabremos más sobre el juego este mismo año, ya que Square Enix confirmó que revelará más detalles sobre Full Metal Alchemist Mobile en algún momento del próximo invierno, por lo que la espera solo será de algunos meses. Mientras tanto, la compañía emocionó a los fans con el primer teaser del proyecto, donde se pueden ver diversos diálogos en japonés y una fuerza que resulta familiar para todos los seguidores de la saga. Ya regresamos con este Top 5 dedicado a los villanos más odiados del MCU. ¡Ay, cómo los odio! Y de todas las cuestiones que nos han planteado las películas de Marvel, una de las más interesantes es sin duda la idea del multiverso, lo que comenzó como una teoría cada vez se nos confirma más con cada serie nueva. Así es, y el villano de la tercera posición viene de una dimensión lejana. ¿O no? Tercera posición, misterio. Si en la primera película tuvimos a un villano con el que muchos podíamos empatizar debido a su situación, en la segunda tuvimos a un villano que tiene todas las características para ser demasiado odiado por los fanáticos de Spider-Man. Quentin Beck es mejor conocido como misterio. Era un trabajador en la empresa de Tony Stark, que es despedido debido a ciertos desacuerdos con Tony. Debido a su rencor, Quentin decide juntar a otros ex empleados de... Y seguimos con nuestro invitado especial, Beto Kahn. Fuerte el aplauso. Entremos al segmento. Aplauso. Oye, que por cierto, ya le trajimos los tacos de moronga. Muy bien. Ahí están esperando. Ahí están, lo están esperando ahí en la barra para que ahorita te las eches ahí un... Wow. Pero antes de que comas, porque no queremos que te andes indigestando, vamos a hacer un pequeño reto. Por ahí leí yo, Beto, que una de las razones por las que te gustaban también las mujeres mexicanas es porque bailan muy bien. Ay, latinas mexicanas. Ahí está, muy bien. Y yo aquí leo el comentario con lo oído de ustedes. Vamos a comenzar con una rolita. Ya lo saben, ahorita vemos quién es quién. Y quedamos, qué vamos a poner. A ver, Beto, ¿cuál querías con el tulad? I am the best, ¿no? ¿Querías? Sí. Una canción coreana. Ahí está. Canción coreana. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Vamos a ver, entonces. Vamos a ver. Pomo King es Memo. No, yo soy Pomo King. Crazy es Frida. Jazzy es Paola. Sunny es Ángel. Y Funky es Beto. Es Beto. Muy bien, muy bien. Entonces ahí está. Fíjate muy bien, Beto. Tú eres aquí mi compañera tigresa intensa. Sí. Entonces tienes que hacer los pasos que haga ella. Ojo que hay dos, ¿eh? Hay dos tigresas. Tigresa izquierda. Es como left chart y right chart. Tigresa izquierda. Muy bien. Hace un medio tiempo. Música local. ¿Sí se escucha? ¿Todo? Todo bien. Todo bien. Vamos a darle, pues. Ahí está. Eres el único, eres el único Funky de acá. Muy bien. Va. ¿Listos? Uf. Ay, no. A ver, esos movimientos prohibidos. Uf. Lo que no sabes, Beto, es que aparte tienes que traducirnos la canción mientras está. Totalmente pasos sensuales de Beto, de Paola. El ángel haciéndole así el curso de ese ejercicio que hace. Y Memo. ¿Ángel ya está bailando? Como bailar. Como papá. Muy bien. Como papá. Como papá. Aunque parezca una simpleza, el objetivo del juego es una noble labor. 3D Aim Trainer. Objetivo, apuntar con ametralladoras y sincronizar los clics. Todo eso con un solo entrenamiento dinámico. Por lo que si te interesa el fuego competitivo serio en este género, no lo dudes más y consigue este gimnasio para aspirantes a competidores profesionales. La comunidad de Huachina. El honor de un hombre era lo más importante. Solo uno entre muchos consiguió ser el guerrero más respetado de la época. Pero a este peleador implacable, le faltaba eso, que lo llevaría a ser el maestro del combate. La leyenda de Juan Tai Hong. De lunes a viernes, nueve de la noche, por el Canal de las Noticias. Enseguida volvemos con este Top 5 dedicado a los villanos más odiados del MCU. Aunque las películas del MCU empezaron con Iron Man, no fue hasta las escenas poscritas de distintas películas cuando conoceríamos a unos cuantos de los villanos a los que se enfrentarían nuestros favoritos héroes. ¡Uy! Y fue así que conocimos al primer gran villano del MCU, el dueño de la segunda posición. Segunda posición, Loki. A ver, a ver, a ver. Queremos que se tranquilicen. Si no pusimos a Loki en la primera posición, fue porque teníamos una muy buena razón. Sin embargo, no podemos negar lo obvio. Desde que apareció en la película de Thor, Loki se ha ganado el corazón de los fanáticos debido al carisma que desprende este personaje. Hagamos el ayúdenme. ¿Qué? Ayúdenme. No, por favor, lo amas. Lo detesto. No haremos el ayúdenme. Aunque en gran parte se lo debemos al gran trabajo de Tom Hiddleston, Loki ha sabido ganarse el nombre del villano del MCU debido a que tiene una gran inteligencia y unas habilidades mágicas que lo convierten en un enemigo formidable de los Vengadores. Por eso, tuvo el honor de ser el primer gran villano que requeriría la unión de los héroes más poderosos del planeta, que se dieron en jaque por un villano que conocía todos sus secretos y que los incitaba a pelear entre ellos. Aunque vimos que todo era parte del plan de otro villano aún más poderoso, no podemos negar el gran contrincante que fue el dios de los engaños. Gracias. Bueno, Loki. Sé que te he traicionado muchas otras veces, pero esta vez de verdad no es nada personal. La recompensa por tu captura me va a beneficiar. Nunca fuiste sentimental, ¿verdad? Esas cosas las queman. Estoy de acuerdo. Ay, querido hermano, te has vuelto predecible. Entonces, Memo, Paola y Ángel son el venado. Ajá. ¿Por qué nos tocan los cuernos? Y Beto. ¿Por qué será? Y Frida. Diablos. Frida, te van a poner... El panda. Te van a dar la lección. A ver. Yo, ok. Frida, Frida y Beto van a hacer el panda. Ay, yo me conecté como yo mismo. Listo. Y vamos a darle la segunda y última rolita. Va. Como la de ser. Ea, ea, ea. Venga, venga, venga. A quemar esas calorías. A ver, Beto. Esos taquitos de tripitas y esa barbacoa no se baja sola, ¿eh? Ah. ¡Oh! ¡Qué flor! Ay, no. Vamos, Frida, demuéstrale. Demuéstrale a Beto que también las mujeres de Ciudad Juárez pueden bailar, hombre. No. Ahí está. Va muy parejo todo, ¿eh? Va muy parejo todo. A ver, mira, mira. Mira, mira, hay que el evento ya está sincronizado. Oh, oh, mis colitas. Dale, dale, dale. El otro lado, el otro lado. Eh, ahora el panda, el panda. Mi marco, me gusta. Mi marco, me gusta. Sí. Vamos ya. Sí. Échale. 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 Para atrás. Échale. Para atrás. Para atrás. Memo finalmente decidió entrarle al 100% de ese body movement. Parece ser ahí que hay quienes tienen más experiencia en ese movimiento oscilatorio de brazos Mira, pero con gas Mira, mira, mira Así, así Te voy a decir una cosa, Frida ¿Alguien te está poniendo la vuelta? ¿Alguien? ¿Dónde sacaste sus movimientos? ¿De dónde tenía guardados sus movimientos Ángel Garbón? ¡Ea, ea, ea! ¡Movimiento, movimiento, movimiento! ¡Ea, ea! ¡Suarecitos, suarecitos! ¡Ay, ya me sacó! Chicos, chicos, a ver, todos, chicos, unos pasitos para enfrente, por favor, vénganseme para acá ¡Ey! 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 ¡Eh! 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 ¡Ja! ¡iasmante! ¡Gracias! ¡Chicos! ¡Vamos, no es un corto! Estamos conmigo aquí en Gamertag Seguimos aquí conviviendo un ratito con Beto Kang ¡Nos vemos! Estás viendo Gamertag Después, Universo Marcial Y al terminar, La Leyenda de Juan Feijón Yo soy Ángel Carmón Estás viendo Canal 44 El canal de las noticias Estamos cerca de concluir este Top 5 Dedicado a los villanos más odiados del MCU Y ojo, actualmente contamos con 24 películas estrenadas en el MCU A estas les debemos sumar las series que han estado saliendo en Disney Plus Por lo que el catálogo de villanos se ha estado incrementando en cada entrega Para nombrar más a estos enemigos les traemos las menciones honoríficas Oh, hay muchos bellos O hay muchos bellos Barón Simo ¡Gracias! Agatha Harkness Agatha Harkness Agatha Harkness Agatha Harkness Agatha Harkness Empecemos por responder la pregunta más importante. ¿Quién es Ronaldo Nazario? Conocido simplemente como Ronaldo, es un ex futbolista de origen brasileño que se hizo un gran reconocimiento tras su paso por clubes de fútbol como el Barcelona y el Real Madrid. Este jugador se ha hecho con un nombre conocido por todo el mundo como uno de los mayores futbolistas de origen latinoamericano. En las semanas recientes, Ronaldo fue invitado especial en la cobertura de la Copa América que realizó el streamer español Ibai. En esta misma cobertura, el ex jugador anunció que abriría su canal de Twitch. En esta cobertura, dijo que se considera casi un gamer y que se encuentra en pláticas con los encargados de Twitch para abrir su propio canal oficial. Este canal estará dedicado por completo al gaming, aunque el jugador no niega que se pueda abrir a contar algunas historias sobre toda su experiencia. Ronaldo no es el primer jugador en unirse a los streamers. Actualmente, Neymar Jr. y Kun Agüero disfrutan de una buena salud en Twitch, así que esperamos que le vaya igual de bien a esta leyenda del fútbol. Sentimos que en el apartado de los juegos tipo Puzzle hay dos campos principales. Los más casuales que pueden jugar durante un par de minutos y los más demandantes que exigen atención y análisis por varias horas. Rensick Overtime es entonces muy interesante, pues se ubica perfectamente en medio, con 45 niveles que balancean el entretenimiento ligero con algo más hardcore. Veamos por qué deberías de descargarlo ahora mismo. Rensick Overtime es un título creado por los desarrolladores de The Icon Factory, los creadores de Twitterific, una fantástica aplicación de Twitter. Ahora el estudio viene con Rensick para cambiar su estilo con una cautivadora y vertiginosa experiencia de juego, con impresionantes gráficos y sonido, en una aventura que puedes iniciar y jugar durante 5 minutos o 5 horas. En esta odisea de gestión y ciencia ficción, ensamblar núcleos de potencia para los nuevos Cool Me Bots puede hacer que la vida en la planta de industrias con Prisa se sienta algo caótica para los jugadores. A medida que los jugadores vayamos cumpliendo con los objetivos de nuestro turno oportunamente, seremos promovidos a posiciones más gratificantes en la línea de ensamble de la compañía. Los jugadores nos enfrentaremos a más de 45 niveles, múltiples modos de juego y cientos de mini objetivos a medida que descubrimos los secretos de Industria con Prisa y al final tener que salvar al mundo. Nada mal para tener un nuevo trabajo. Para un mejor manejo, el juego es compatible con control de terceros y con el programa en familia que nos permite almacenar el progreso a través de Game Center. En fin, el juego no le quitará el sueño a nadie y tampoco es que nos vaya a consumir la vida. Es una experiencia corta y muy entretenida que seguramente a más de uno servirá para divertirse unas horas en lo que esperamos en alguna sala aburrida. Llegamos al final de este Top 5 dedicado a los villanos más odiados del Nemcillo. Todas las películas de Marvel se juntan para contarnos una gran historia que reunía a todos los personajes super heroicos en las dos últimas grandes entregas de la saga, Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Y sin duda estas películas no serían tan interesantes sin el villano de la primera posición. Primera posición, Thanos. Desde el primer encuentro oficial de los Vengadores, todos nos dimos cuenta que Loki era manejado por una fuerza superior. Después, cuando Guardianes de la Galaxia fue lanzada, vimos que el villano de esa película también servía a las órdenes de alguien más temible que Ronan el Ejecutor. Poco a poco, las piezas se fueron formando para lo que sería la aparición del villano estelar de la saga del infinito, Thanos. También conocido como el Titán Demente, Thanos tuvo en una encrucijada a todos los héroes que nos habían presentado en el MCU hasta el momento. Su plan consistía en juntar todas las gemas del infinito para acabar con la mitad de la vida en el universo y devolverlo a su balance original. A lo largo de Infinity War, acompañamos a este gran villano con sus planes y motivaciones, lo que nos lleva a empatizar un poco con él. Thanos se nos muestra como una fuerza imparable, el primero en derrotar a todos los héroes que creíamos invencibles. Sin duda alguna, un gran villano para un gran clímax. ¿Y luego qué? Al fin descansaré y veré el amanecer de un universo agradecido. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Yo soy inevitable. Y es así como llegamos al final de este maravilloso programa llamado Gamertag. Espero de todo corazón que tanto todos ustedes ahí en casita como tú, Beto, te la hayas pasado de a tiro bien perrón. Opa, coreanos. Fuerte el aplauso para Beto por haber estado aquí con nosotros. Gracias, espero que te la hayas pasado muy bien. ¿Qué te pareció la reta de Just Dance? Just Dance, neta. Neta, al principio me puse un poco nervioso porque... No se nervió, yo no lo noté. Entre todos los latinos mexicanos que son chistes que saben bailar súper bien, yo en medio como... Ay, claro. Mira, yo nada más te voy a decir que yo vi ahí pasos sensuales, movimiento, corazón latino. Y pues obviamente entre tú y Ángel se aventaban ahí unas coreos y hasta hacía calor nomás. Hubo conexión ahí, ¿eh? Pero las chicas, pues ¿qué te pareció? Sí, 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 probaste si hay ese talento latino en las chicas para bailar o no. Oh my God, sí. Se la rifaron porque bailaron súper bien. Yo me quería enfocar en la pantalla, pero al final de cuentas yo no gané porque no me enfoqué. Gana. Está bien distraído por ellas. Obvio, obvio. Pura belleza, pura belleza. No, y también por supuesto fuerte el aplauso para nuestra campeona. Que se arme luego la revancha, Pao, ¿eh? Yo quiero la revancha del baile acá. Otra y señora del Just Dance. Monumento. Monumento. Mujer. Mujer. Pues lamentablemente se nos está terminando el tiempo, pero quisiera primero que nada agradecerte nuevamente por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Y por supuesto para que invites a la gente que nos está viendo, a todo ese público bonito que quizá no tenía la oportunidad de conocerte, ¿cómo pueden saber más de ti? ¿Cómo pueden acercarse más a ti y conocer todo lo que haces? Ok. Ustedes si me quieren conocer, vayan a poner Opas Coreanos en YouTube y en Insta, petok-k-ang, petok-k, y me pueden encontrar. Y también si quieren adquirir mis hermosos artículos y productos que yo tengo de mi marca, y vayan a www.opascoreanos.com y pueden conocer más de mí, más de mi marca. Muchísimas gracias. Sí, también por la invitación. De verdad, me la pasé muy bien. El tiempo pasa volando. Sí. Guau, de verdad, me la pasé súper bien. Gracias. Muchas gracias a ti. Al contrario, de verdad, muchas gracias a ti, como dicen mis compañeros, en nombre de todo el equipo. Gracias. Aquí tienes tu casa el día que quieras regresar. Aunque dicen que no es mi casa. Es tu casa. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es así como nosotros nos despedimos, pero nos vemos la próxima. ¿En dónde, chicos? En GamerKai. Adiós. Adiós.